Una aplicación para dispositivos móviles que de alguna forma permitirá el acceso al contenido de las revistas independientes y de alguna forma entender cómo funciona esta red y hacer un poco de estudio desde lo offline, que es un poco extraño, pero así funciona el contexto WANDA. La revista cabecera para nosotros, el valor que tiene es que los emprendedores que estamos intentando hacer cosas novedosas aquí dentro del país, lo vemos como una oportunidad donde todas las revistas concluyan y al no tener el respaldo institucional o legal, esto yo creo que es un buen espacio para dejar ver tu trabajo. El elemento verdaderamente útil de la aplicación, especialmente el sistema de organización que presentan, la de presentar las revistas por tema, no necesariamente tienes que acceder a todo el contenido de la revista para buscar lo que tú verdaderamente necesitas.